Este desfile de la agrupación tradicionalista Yanquetrús les contamos a todos que luego los festejos prosiguen en la Sociedad Rural de Guardia del Monte de nuestra ciudad con el almuerzo criollo, promediando las dos de la tarde comenzarán las destrezas criosas allí en el campo de la Sociedad Rural de Guardia del Monte. Tendremos diversos espectáculos artísticos y el cierre de los campedrinos aquí tenemos frente al escenario, saludamos a Tukio Rizzoli mentor de esta agrupación, con él y su familia comenzó toda esta historia ¡Bienvenidos! Buenas noches, muchas gracias, con el permiso de ustedes y al señor Intendente quisiera pedir el nombre de todo el tradicionalismo y las agrupaciones que nos invitan a festejar nuestros 25 años pedir la venia para iniciar el desfile Bueno, muy buenos días Tuki Primero, felicitaciones, muy feliz cumpleaños a Yanquetrús y por supuesto queda autorizado este desfile criollo que han organizado ¡Bienvenido! Muchas gracias a todos por estar en los presentes y vamos a comenzar a disfrutar de esta hermosa jornada invito a los animadores quienes van a hacer justamente su trabajo profesionalmente y espectacularmente como ellos lo saben hacer hasta aquí mi parte a todos, muchas gracias les damos el aplauso también y los recibimos a los animadores Gracias, gracias amigo, gracias al Miguel del Monte por convocarnos a una nueva hace 25 años atrás el escenario estaba un poquito, un poquito más allá así comenzábamos con Yanquetrús tengo la suerte de ser uno de los, de la hora del sortijero de los Pau de Lobo y quien presento a mi derecha a Sandro Cepeda y a Hernancito Velasco que vamos a hacer lo posible y lo imposible para que salgan de lo mejor esta fiesta no se apuren colorado del monte, que así vamos a dar comienzo adelante Sandro Si es tradición un arreo, una tropilla, un palenque si es tradición un rebenque, una milonga, un punteo si es tradición un floreo, un ano, un rancho, un alero un domador, un carrero, yo digo en esta ocasión que también es tradición la hora del sortijero muchísimas gracias, buenos días a todos aquí a mi derecha, tengo a Hernancito Velasco haciéndonos también la compañía del escenario Buenos días, buenos días, a todos un gusto de llegar a San Miguel del Monte vengo mi rastro dejando igual que dejaron otros rastros de botas, de potros y de rastras alastrando yo soy el que estuvo cuando la patria me precisó aquel que el cuero dejó por la libertad asiente ese que anónimamente por esta tierra peleó soy el gaucho libertario que a Campo Razo vivía y el desierto conocía como medio necesario a veces fui perdonario, si la ocasión me obligaba mas cuando el clarín sonaba por la libertad asiente yo fui el que anónimamente por esta tierra peleaba soy el de sangre mestiza que anduvo en los entreveros, de trabucos y caroneros defendiendo una divisa cuando se haga la requisa de la historia como fue se darán cuenta por qué en la libertad asiente yo fui el que anónimamente por esta tierra peleé ahí estamos, ahí estamos entonces la presentación de Blancito Velasco el compañero de escenario allá de los Pagos del Carril uno de los representantes del carrilero de ese mojón que tenemos en tanta jineteada y en tantos lugares de fiesta y ya se nos pasaba de largo la gente amiga de los colorados del monte entonces con Facundo Reclini, Nacho Beltrán, Facundo Tegui y el Vasco Tegui, me faltaron anotar a los otros y ahí tenemos el santo patrono San Miguel de Alcaje así comenzamos este hermoso desfile gracias Colorado del Monte gracias Colorado del Monte y perdoname Hugo y por ahí vamos a hacerle un comentario ustedes ya lo conocen porque representan San Miguel del Monte nos volvemos a un montón de años atrás allá en 1820 se formaron los colorados del monte de la mano de don Juan Manuel de Rosa primero con un lote de empleados rurales que estuviese en su estancia acá cerquito nomás en los cerrillos y después donde se nos montonaron un lote de paisanos más que eran como 600 que a espada, a facones y a lanza defendieron nuestra provincia de Buenos Aires primero por la invasión del indio y después esa guerra de unitarios y de federales defendiendo nuestra patria Colorado del Monte símbolo de nuestra tradición argentina hablar de ello es hablar de la fiesta de la federación es hablar de José Mutio y un montón de gente que los representa muchas gracias sobre mi cuello andado en cada ocasión propicia suavemente me acaricia mi pañuelo colorado y quiere dejar grabado para que sepa el paisanaje que lo llevo en homenaje al gaucho de los cerrillos caudillo entre los caudillos y el hombre de más coraje gracias Colorado del Monte por su paso por el escenario y arriba la agrupación Yanquetrú fundada el 21 de septiembre de 1997 presidente Gustavo Tuqui Rizzoli abanderado Julio Martínez bandera bonaerense Andrea Gabrielo y estandante Carlos Reynoso aplauso, aplaudo paisano aplaudo amigos de San Miguel del Monte y gente de las localidades vecinas ahí está Natalí Reynoso Gabriel Reynoso Naiken Rizzoli Miguel Rizzoli ahí está ahí está toda la familia completa Massimiliano Sierra Emiliano Sierra Santos Loyola Bautista Martínez El Ubito Morales ahí está ahí están los Morales mirá que lindo Ignacio Sánchez Cande Aranda Julia Soldati Guillermo Aranda también ahí va la nena del petillo miren que linda así comenzaba en cuanto veintitito de años atrás Yanquetrú y hoy el semillero está con nosotros también también acompañado por el santo patrono en San Miguel de Alcártel ahí también haciendo su paso por el escenario y bueno también agradecer a las autoridades presentes que le dan apoyo a todo esto que tiene que ver con la tradición con la herencia que nos han dejado nuestros abuelos nuestros padres hoy la gente representa Yanquetrú cumpliendo los veinticinco años y por supuesto representando todo el quehacer rural de nuestro criollo argentino Florencia Quiroga Guadalupe Quiroga segundo y Agustina Carabajal el Zajacobo despacito despacito despacio tranquila chicas ahí estamos ahí se viene el Beliciano Valentín González por ahí viene el Beliciano Acosta también uno de los más chiquitos que tenemos la verdad hablar de Beliciano hablar de Imael de Nazarena de todo ahí van las chicas con esos hermosos vestidos felicitaciones gracias por estar gracias siempre presente paisano como le va haciendo su paso también entonces ahí están unos veros azulejos por ahí lo veíamos también anda la gente de Lobo la gente de Revenga y Escuela acompañando esta fiesta de los veinticinco años aquí en San Miguel de Monte ahí están imagínense cómo le va esta pareja de jovencitos de Lobo y San Miguel de Monte el beso y el abrazo grande para ustedes chicos los vimos nacer ayer la verdad que muy pero muy lindo por ahí viene el paisano Cacho Lizarte también Gustavo Donadio Priscila Donadio Edgardo Villar también toda la gente que acompaña a Jean Quetru ahí está felicitaciones esta paisanada ahí está ahí viene un juego de pasadores también el paisano haciendo su paso también con sus estribos de plata cómo le va paisano Iván pasando parejito el 10 bien marcado en el Anca y ahí se viene se viene el primer carruaje la berlina negra de Juan Brito y Carmen Ulloa cómo les va esa la que viene atrás ajá se me se me transpapelaron esta cual era número 2 ah bueno perdón a ver la tenía la número 2 la tenía el número 2 ahí está canasta de mimbre pandión Esteban el panelo así que le damos la bienvenida a los carruajes que eran el medio de transporte de hace un montón de años atrás así que bienvenidos ahí tenemos entonces el orden de los factores no altera el producto tenemos la berlina negra con Juan Brito Carmen Ulloa haciendo su paso con el número 3 esto parece que es un breque me pareciera ¿no? o una americana muy bien y lo vemos con dos alazanes atado a las varas un caballo que por ahí tenía unos asientos de atrás donde se podía agrandar y donde también podía ir más gente Dolores Laquier Fabián Ledesma Castoro Campos son los que hacen su paso así que bueno ahí están en los carruajes que hicieron su paso por el escenario acá vemos con el número 3 se viene miráte pelotado tengo el desiricoso che el escritorio se viene la compañía gauche de General Belgrano de Cruz del Sur fundada el 22 de febrero de 2022 la directora Cecilia Segovia Matías Segovia Lavanderado Estandarte Rocío Rolanderi Bandera Asociación de Caballos para la Destreza Gaucha Guadalupe Diosa hace su paso por el escenario Aurelia Gamba Pilar Segovia son los que van acompañando esta formación Micaela Aciuto Cecilia Segovia Catalina Juárez Milano Rolandelli Martín Alvaro y Eleonora Almaco son los que hacen su paso con el número 3 la compañía gaucha de General Belgrano perdoname Sandro y le damos la bienvenida a Cecilia que nos está acompañando engalanando engalanando este desfile hija de don Jorge Segovia voz oficial de Jesús María la verdad que una alegría que esté compartiendo este día de fiesta acá en San Miguel del Monte por supuesto sí señor y ahí hace su paso entonces Martín Eleonora en el escenario un gusto tener la Cecilia acá y toda la formación de su compañía gaucha gracias Sandro y estamos con Martín Gómez agrupación tradicionalista Martín Gómez y mientras los presentamos los vamos a separar un poquito son de la localidad de Rancho bienvenido los pagos de Rancho el 12 del 10 del 2012 fue creada este centro tradicionalista estandarte Álker Moyano integrante Gustavo San Felipe Facundo Fase Fabio Coria Gustavo Zarove Federico Ochar y Luis Guillón bienvenido vemos un animal de pelaje moro muy bien vestido ahí le vamos a ver que pega una vuelta ahí estamos vemos un lote un lote de 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 matras debajo de ese recado un poncho muy antiguo un atador en el caballo mono por ahí que la diferencia como lo tienen los otros participantes lo miramos y parece que fuera un mañador esa presilla esa presilla que lleva la argolla se usaba cuando no teníamos alambre cuando el paisano paraba en el medio del campo clavaba el cuchillo y desde ese atador ataba la madrina así que bienvenidos bien bien ensillados cuantín de los ranchos hablar de un lugar con mucha tradición hablar de juancho poblio de tanta gente conocida un moro con un moro de la historia como el moro de quiroga como el moro de número que nombra José Hernández en el Martín Fierro gracias con un facón caronero por allá que va debajo claro y que peguen una vuelta porque están muy presentables estos paisanos ahí vemos un lote de matras muy viejas hablar de gaucho matrero porque claro dormía sobre esas matras un cojinillo de hilo muy bien presentados ahí estamos con unos ponchos gruesos antiguos ahí estamos un estribo ahí estamos un estribo bracero un estribo porteño también así que muy bien presentado gracias muchachos por acompañarnos y por llegarnos en este día de fiesta ahí estamos otro integrante que viene acercándose un juego de pasadores cortos con un prestal muy lindo también le vamos a decir que pega una vuelta este es un recau porteño ya un poquito más nuevo que el recau que vimos recién porque vimos que el mandil es un poquito más corto el basto la carona del basto es también más corta y hablar de basto porteño es porque se usó en el puerto por ese nombre le llevamos el nombre de basto porteño un sobrepuesto de carpincho bien presentado un caballo de gran raza criosa con un número de cola entera así que gracias paisanos gracias por acompañarnos fuerte aplauso también muy lindo de colorado muy lindo caballo un colorado que si lo miramos de reojo parece que fuera medio doradillo así que bien gracias ahí estamos como lo venimos diciendo muy bien presentado la gente de los pagos de rancho aquí vemos otra yunta más que se viene acercando y le vamos a pegar que pega una vuelta unas nazarenas muy antiguas de ocho púa estribos braseros un poncho muy viejo lista como decíamos cojinillos de hilo ahí estamos muy bien presentado con un lote de matras debajo de esos bastos por ahí que como decimos muy pero muy antiguo así que ahí lo vemos con un atador en el cogote y ellos con un traje porteño vemos el traje que tienen chaleco ahí vemos en la parte de arriba del saco y que a veces a veces como lo vemos en este integrante que ha cambiado la bombacha y ha cambiado el saco ¿por qué? porque es muy común que se gaste la bombacha cambiemos el bombacha y sigamos usando el ritmo traje gracias adelante nomás adelante la paisanada de ranchos hablar de ranchos va a hablar el paisano Soguero de Gómez un recuerdo para él también de los pagos de ranchos vamos a entrar con el número 5 Sandro y Hernán el número 5 la sociedad rural de Bonte en el estandarte está Daniel García la sociedad rural de Bonte representada por su comisión directiva socios productores trabajadores rurales familias agropecuarias jóvenes y niños que aman el campo este año la sociedad rural de Bonte representó a la provincia de Buenos Aires en la gran fiesta de campo en las pistas de Palermo felicitaciones un orgullo para todos los montenses que hayan representado a este pueblo a este pueblo tan pero tan campechano allá en sociedad la sociedad rural grande de Palermo ahí está Oscar Arana Silvina Arana Gustavo Palacio felicita Palacio ahí están felicitaciones ahí están Andrés Oberoi Martina Planel Lorenzo Cune José Racic Javier Altieri Julio Altieri Azul Zamudio Candelaria Juanino Cecilia Azuma Fernando Poledo Bautista Alonso Julián Alonso ahí van encabezando señores adelante la gente de sociedad rural del monte mira que lindo che padre en el petizo fuerte aplauso para ellos que es lo único que se llevan como anda fui yo de nunca una alegría de verlo un gusto de encontrarlo ahí está Candida Ola Magalina Ola Charly del Monte Emma del Monte Franco Sánchez ahí está que lindo que se van viniendo los chicos pero bueno Sofía Vargas Cristian Lansen Ignacio Lansen Eduardo Lortau Clemente Lortau Lucrecia Valenzuela ahora ya andaba Lucito Gray también uno de los grandes falladores uno de los grandes del canto surero ahí está este paisano que cuántas veces nos encontramos ya en la estancia grande la salina cómo andás Lucito y hoy en día te pegamos un grito en la calle cuando andamos en el reparto abrazo grande abrazo grande hermano lo tenés la cual uno así que bueno ahí van haciendo su paso la gente de San Miguel de Monte ahí van Graciela Rebechi Samantha Bayonne Alejandra Andrade Silvio Rizzoli Marta Gavino y Juan Respeto ahí está la gente de Sociedad Rueda de Monte gracias señora gracias y agradecidos también por el presente de Asturki ahí lo tenemos la agrupación San Rafael con el número 6 de San Miguel de Monte lo tenemos a Cachito Gálvez de los papas este es nuestro che Rubén Carneiro es el abanderado Roberto Rosa la bandera bonaerense el estandarte es para Cacho Gálvez ahí vamos entonces se viene Natali Díaz Ariel Torres Juana Torres Martín Rosa Contanza Rojas Emilia Rojas no quedó nadie en la casa de los Rojas Alfoncina Rojas Turco Cocos José Oliva Gonzalo Irín Luciana Duarte Carlos Gallán Carlos Garció Matías Díaz Emilio Herrero Marcelo Lupi Lila Las Valles Echeto Blas Ezequiel Romero son los que hacen su paso con la número 6 de San Rafael gracias compañeros estamos con la agrupación tradicionalista general del grano bienvenido localidades creables el grano fecha de fundación 25 de noviembre de 1998 presidente José Luis Lótero Estandarte José Luis Lótero para darte un poquito paisano mientras lo presentamos Valentino Albornoz Martina Albornoz Ricardo Albornoz Román Albornoz así que bienvenido Beatriz González José Gómez Bernardo Siguri Ricardo de Quinseri y Gustavo Saloje bienvenidos ahí ven unas damas una chica pegando la vuelta un saino un mestizo por allá vemos un overito rosado que va pasando también comando Don Ricardo Albornoz parate un poquito Ricardo porque es que lo conozco hombre muy cara conocida de San Miguel del Monte hombre de las pruebas de rienda así que una alegría de encontrarnos una parte de la fiesta de la federación también allá por el mes de marzo Ricardo Albornoz domador les cuento al público domador que ustedes lo conocen pero representa este pago en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires del país siempre participando en las pruebas de rienda ganaste una vez la fiesta grande de las flores creo así que no sé en qué año fue 2018 2017 en una yegua Ricardo Albornoz con su hijo seguramente va a ser tuyo este es tu hijo fuerte aplauso che es un local de este pago ahí estamos señores acá se viene acercando otro paisano con una dama en un alazán que lo veo de acá parece mala cara que te vamos a decir que te den una vueltita también un alazán medio medio pampa podría ser vos sabés que no le llega la mancha blanca detrás del ojo y entramos en una en un tema de discusión podría ser así que pero muy bien presentados así que gracias por estar y por acompañarnos también ahí estamos otro paisano que viene en un alazán muy lindo el colorado este es el colorado con mano su apecido síboli gracias por estar con su pequeña muy prolijo ahí estamos muy lindo animal así que gracias y otros dos paisanos en un overo un azulejo un tostado un pico blanco un pampa pingos de muy buena estampa y uno de los más mejor presentado retosando un colorado lindo frente para un apuro se le arrima un vallo un oscuro y uno de lindos rosados pingos hijos de mi tierra guapos y trabajadores son en el mundo los mejores como en la paz y en la guerra cada uno en su pecho encierra a coraje como sosiego y tiene en su dueño apego para derme a golpe de pata desde los Andes al Plata y desde Jujuy al Tierra del Fuego gracias muchas gracias por venir gracias muchachos gracias muchísimas gracias se viene el número 8 por supuesto Sandito número 8 el Fortín Herencia Gaucha General Belgrano fundado en 2018 Carlos Manuel Pradero el negro lo escoltan lo escoltan Martín Belizani Luna Cavalli y Ángel Aranizo lo escoltan Fortín Herencia Gaucha de General Belgrano tiene un alazate bocado el nombre mirá ahí va qué lindo que va chelo que va lindo eso de Damón ahí van de penacho los dos muy bien acá va con el corte Ludo la Cava Martín Belizani Luna Cavalli y Ángel Aranizo los que tienen que ir pasando Francisco Gamba Leandro Ávila Matías González Belín González también que se viene animando gracias gente General Belgrano por estar compartiendo estos 25 años de la agrupación tradicionalista ya que trujo ahí está muy internacional mirá cuántos vienen de bocado che que lindo de pavilo bocado de pavilo ahí los llevas lindo nomás al morito ahí vamos entonces van pasando bien prolifita la chica también ahí las vemos saludando una atención para las autoridades y para el escenario Celeste Isa Luisina Isa Matías y Katia Isa Santiago González Luis Tolosa Lisandro Ávila Facundo Castillo el Poligenes Andrés Foticho y Pedro Roja la gente que le cierra la gente de Rebeca y después la de Lobo que se agrega con el cortín herencia gaucha de General Belgrano ahí está ahí está el Andrés Foticho ahí está uno de los el Pedrito Roja ¿cómo van a chicos? ¿cómo les va? y acá viene la gente que fue a notarse también la gente de Belgrano ahí está Facundo Castillo ahí está el Poligenes gracias paisanos gracias gente del fortín herencia gaucha el paso está para vos Andro sí señor con el número 9 se viene la agrupación gaucha Escuela 21 de la localidad de Don Loma Verde fundado en septiembre de 1990 Juan Cruz Ramos el presidente la banderada Morena Paladino el estandarte Tiziano Llano por supuesto detrás vienen Chulo Fernández Uma Neto y Santiago Merlo haciendo el paso de la agrupación gaucha Escuela 21 bienvenidos queridos amigos gracias compañero y estamos con por fin gaucho Jesús Ruiz localidad Loma Verde fecha de fundación 6 de diciembre de 1974 presidente Cali Ruiz abanderado Tadeo Ponce bandera bonaerense Juan Manuel Prieto estandarte Ángel Paz que lo vamos a separar un poquito acá así presentamos el lote del resto Merlina y Andén Parra también Alejo Ruiz Azul C10 Elsa y Facundo Ruiz Gustavo y María Prieto José Parra Juan y Guille Salerno Ramón Benítez Inauel Prieto Paoli bienvenido la gente de Loma Verde así que ahí os vemos un paisano en una sal que lindo poncho antiguo que tiene hermano que date una vuelta tengo un poncho reservado que el cifrejo va quedando porque lo estoy conservando para cualquier ocasión poncho que en tiempos pasados frameó la montonera hoy sos la noble bandera de la vieja tradición cuantas veces se habrá lucido en los hombres de paisano y anduvo de mano a mano vibrando gaucho calor que en más de una noche fría cuando había una payada mi viejo poncho tapaba la lira del payador varias chinas con un baile lo acariciaban conmigo y mi viejo poncho divino les brindaba protección si hasta sirvió de cobija para el gaucho enamorado que en el medio del campao ha sido una salvación gracias paisano me quedaba una décima más pero si va siendo muy lento gracias ahí estamos y lo vemos al chiquito en un módulo también muy bien presentado ahí con los tribos a su altura claro que si compañeros las damas engalanando y embelleciendo este desfile así que gracias chicas por venir con un vestido de época por eso los picos dicen que le quedaba la calustrosa por llevar las chinas en Anca mirá quien viene acá y lo vamos a hacer parar un poquito Cali Ruiz el presidente de esta institución en dos animales de pelaje criollo Cali Ruiz les comento al público está ahí por los pagos de balance con Carlos López domando y este año pasado para fiestas patia en Sanadillo había anotado una yegua valla que fue la revelación muy bien domada que ganó en el pago de lobos en la fiesta de Acuyay así que Cali es una alegría de verte y nos emocionaste mucho porque creo que con ese mismo bebé lo subiste arriba en el día que habías ganado el logo así que es una alegría verte y destacar las fichas que tienen un atador muy pero muy bien trabajado un recado de eco muy antiguo con unos estribos braceros por acá vemos un basto esto no esto es es lobillo gigote el lobillo sería enchapado en plata y lo vemos con un juego muy muy lindo con unas boleadoras de marfil un facón caronero debajo de la carona como lleva su nombre así que muy pero muy bien presentado la verdad felicitamos y vamos a aplaudirlo a esta gente también que se escuchen los aplausos gracias muchas gracias un recado pasadores tiene la carona ese que mirá unos curo por acá ahí estamos también que pegue una vuelta juego de pasadores cortos también por ahí con un recado muy prolijo bien presentado los caballos bien arreglado así que la verdad que es una alegría de ver gente que todavía mantenga nuestras culturas y nuestras tradiciones mientras encillen estos paisanos y echen un chiquito por delante que entre a mamar estas cosas nuestra tradición no se termina muchas gracias y vamos a estar presentando al número 11 el arreador de Madalena la gente de Madalena presente gente que cuantas veces hemos estado trabajando con parte de sortijeros de allá de la zona de Punta Indio Pimpina Verónica porque no nombrara a Verónica de Punta Indio ya los pagos del paisano coronal y a Milcar Sánchez como que no van a ser conocidos toda esta gente fundada ya el 10 en el 6 del 85 el presidente Adrián Pérez abanderado Gonzalo Campo y en el estandarte Armando Capeletti ahí va la gente de Madalena paisano con Gabriel La Torre Marcelo Gabriel Aramis Camaretti Miguel Guerrero y Silvina Ocampo la gente amiga de los pagos de Madalena gracias paisano gracias a todos ustedes por estar participando en este hermoso de Chile ahí está la gente de Madalena ahí se viene entonces con el número 12 Portín de Loma Verde de Loma Verde fundado el 5 del 4 del 2017 gran querido viene abanderado en el vallero ahí está el presidente López Daniel abanderado Ezequiel Guido bandera abanderense Guadalupe Roseli en el estandarte José Ugarte Mendia Ugarte Mendia debe ser basco seguro ¿no? ahí sí señor ahí hacen su paso Portín de Loma Verde con el número 12 bienvenido queridos amigos Adalberto Roseli viene acompañando José Luis Cardoso Tiago Cardone Nadia Luque Alan Meloni Valentín Medina Marco López Liliana Luna Tatiana Guido Javier Toledo Franco Toledo Justo Cabral Matías Justa Garrendía de Haya basco viejo y el capataz Daniel López mirá que linda yunta que van en Seino bienvenidos queridos amigos ahí estamos mirá que como lucen sus pasadores sus prestales de argolla y también tejido ahí estamos venimos se vienen de vocablos paisanos varios paisanos de vocablos Nancito viste si por ahí veníamos pasar un juego de suegra me llama pareciera que fuera de la zona del norte por ahí vamos a hacer parar este centro tradicionalista y disculpen compañeros no señor no señor así que bueno que pare la dama esta que pare esta jovencita le damos la bienvenida a la taba de los pagos del monte fecha de fundación 1914 Ariel Teileche es el presidente abanderado el Ciro Teileche bandera bonaerense Joaquín yul presidente Prudencio Guirantes integrante el hijo de Prudencio el pori ¿no? ¿cómo le dicen el hijo este? el pori el hijo de Prudencio bienvenido Ciro Teileche Ariel Teileche y Prudencio Guirantes hablar de la familia Guirantes y que paren un poquito porque son poquitos esto es hablar de gente muy tradicionalista gente que lleva muy arraigada nuestras costumbres y nuestra cultura bienvenido gracias por acompañarnos Prudencio y tu compañero el paisano Teileche también así que hablar de Prudencio Guirantes es hablar de un gran tradicionalista y un gran domador que tiene San Miguel del Monte representando distintos lugares y hace poquito estuvo representando este pago en ese en ese sentamen tan importante como es esto de los caballos de polo y ahora no se me viene a la memoria bien montados por los pagos allá de Lincoln así que una alegría Prudencio que me haya estado representando esta zona gracias gracias por estar adelante muchas gracias un hombre muy tradicionalista también en los pagos de Areco y también una familia muy 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 nombrada nos vamos entonces con el potro el potro de la ciudad de Cañuela ahí está con el número 14 entonces vamos a andar presentándolo fecha de fundación el 25 del 7 del 87 presidente Darío Vicente abanderado José Vigil José Líbe la bandera de Cañuela y en el estandarte Raúl Mujica hablar de los Mujica hablar de los grandes domadores que estuvimos también en la zona de San Miguel del Monte ¿no es cierto? algunos de ustedes lo tienen que haber sentido nombrar al famoso potro Mujica que anduvo por lobos también hombre que eso sí que domaban domaban y bastante ahí está la gente del potro de la ciudad de Cañuela Miguel Guevara Alberto Jaime y Mili a ver dónde está la Mili ahí está cómo le va Paisana muy bien Paisano gracias por estar amigos de Cañuela Alejo Gaitán Tomás Milibe Ezequiel Silva y Enzilo Silva ahí está el muchacho en el Petici también vamos a aplaudir a estos chicos aplaudí Monte se viene la juventud tradicionalista el Petiso Quintau mirá qué lindo que va con el recau gordito estivo redondo lazo puesto por el Petici cuchillo de espalda con Precio el Paisano por ahí lo teníamos a Pedro Ulosio Figueroa también uno de los grandes huasqueros de acá de Sabaón María un Paisano que no hace mucho tiempo empezó en las peñas empezó en los bailes y tuvimos la suerte de presentarlo en el Teatro de la Ciudad de Lobos gracias Pedro por estar gracias ahí se viene con el número 15 los gauchos de Uribilarrea de la localidad de Uribilarrea partido de Cañuela fundada el 16 de julio de 1996 presidente Juan José Negro Monchini como lo has tenido amigo abanderado Juan José Monchini el la bonaerense Malva Balbo en el estandarte Genaro Monchini y en la bandera de Cañuelas Natalia Cardoso hace su paso por el escenario ¿cómo andás Negrito querido? Malva que hoy también le entregaran un presente por los 25 años la gente que tiene el gran compromiso allá por el 18 de diciembre donde vamos a estar trabajando en ese desfile y en esa carrera de sortija como todos los años festejando el Día del Pueblo adelante Sandro por ahí va Gerardito también ¿cómo andás Paisano? se viene Martina Godoy se viene Luis Pablo Espina Natalia Fassi Georgina Diez Susana Núñez Agustina Escobar ¿cómo andás? ¡hey! un gran bailarín de los pagos de Cañuela ¿cómo andás Paisano? Leandro Bustos en Man Mendoza Mariela Vázquez Marcelo Jejena Santino Jejena Oriana Jejene Martías Coronel Ismael Corbalán Yamilas Dezán Martina Dezán Mario Jejene no quedó nadie en la casa de los Jejene y Santiago Dezán hacen su paso por Uribe y Larrea gracias queridos amigos bienvenidos de los pagos vecinos de Uribe partido de Cañuelas muy bien perdón me tocaba a mí no ah bueno muy bien estamos con el cencerro le damos la bienvenida a la gente del cencerro y lo vamos a hacer parar un poquito mientras nos vamos presentando por ahí anda Fabio Carabajal Mariano Totter le damos la bienvenida por ahí lo vimos a Rafita Pando también que andaba gente muy tradicionalista le damos la bienvenida y don Pedro Figueroa claro que sí que nos está acompañando una alegría y un tradicionalista centro tradicionalista el cencerro de los pagos de Cañuelas lo vamos a hacer parar un poquito de esta gente y es de mayo de 1979 presidente Manuel Pichalba Marcos Díaz Abanderado Bonaerense Tiago Fernández Estandarte Antonio Fernández nos están acompañando Marcelo Almada Jorge Almada después lo tenemos Benjamín Nicolari Antonella Nicolari Sandra Fuentes Aiza Fuentes Etan Fuentes y Diana Fuentes bienvenido y deben ser conocidos de ustedes mi hombre déjame hacer una mención al querido Mario Díaz qué gusto verte hermano qué gusto verte desfilando querido paisano por las calles de monte después de un par de años que no nos veíamos hoy montado en un picaso bien espichado Mario en tu zanza un gustazo verte querido amigo ahí está representando a la peña de Cañuelas muy bien gracias hermano no adelante por favor así que otro panciano en un pintado que hermano date una vuelta usted que dése una vuelta de dónde sos nativo de dónde de corriente claro que sí vemos que ellos la gente del norte por allá vemos otro más también el chiquito por allá con la bandera bonaerense el hijo y ellos me van a corregir andan todo el día hasta el agua estos paisanos o no entre los arroyos entre los ríos y la suela es un material que dura mucho más que el güero por eso vemos toda la gente del norte que empilcha con riendas con cabezadas con bozales con pretal de suela es así compañero y gracias por llegarnos a la provincia de Buenos Aires porque muchos lugares del interior de los campos está habitados por la gente del norte gracias por estar muchas gracias adelante fuerte aplauso nos conoce corriente nos conoce mi país gracias Correntino gracias querido amigo por estar ahí vemos un paisano en un picazo también le vamos a pegar una vuelta ahí estamos que ve una vuelta con un juego de un chapeado con una mancha en la rodilla que eso sería bailarín por el movimiento que lleva el caballo justamente donde tiene esa manchita así que gracias paisano muchas gracias otro allá una chica en un tobiano con un concho muy antiguo acá un zaino con un atador ahí estamos con un bozalejo ahí estamos muy bien viéndolos con un fiador sería ahí dicen y cuenta la historia que cuando el paisano andaba seco dejaba en la pulpería y parate paisano dejaba en la pulpería el fiador ese juego de sogar y cuando pagaba le devolvían esa prenda ahí lo vemos son tus hijos hermanos gracias gracias por inculcarle nuestras tradiciones y nuestra cultura ahí la vemos una nena muy chiquito y en él cuánto te da dos años te da tres años aplaudí monte aplaudí las criaturas que es lo único que se llevan el orgullo del padre por supuesto llevando a sus chicos y la nena que te dice dejate con él papi dame vuelta vamos ahí estamos entonces mirá qué orgullo para el padre y terminando con la gente de cañuelas el cencerro un alazán mestizo che este capaz qué tinta de sortillero que tiene o no y de comprar terreno y de comprar terreno me ha comprado un terreno en Uriblarrea de tu paisano al mar a uno de los amigos también de los pagos de cañuelas che entramos con el 17 entonces el rejunte de la localidad de Abo fecha de fundación el primero de mayo de 2022 el presidente Alessi Negretti abanderado Mariano Godoy bandera bonaerense Ramón Sandoval estandarte Alexi Negretti la gente de Abo haciendo su paso por San Miguel del Monte gracias amigo ahí viene Juan Montiel Juan Pablito Montiel también ahí está la familia de los Montiel completa se me vinieron el Nicolás el Lucas Rivero Graciel Araujo Teresa Domínguez Zaira Prado y Carmen Milne son las que están ahí ahí estamos entonces con el número 18 se viene Omar Guillaza del centro nativo Acuyay fundado por el 1950 su presidente Gardo Regina el abanderado Abel Ayastri ¿cómo andás Abel querido? ¿cómo andás hermano? en la bandera bonaerense Santiago Couto en el estandarte por supuesto Omar Guillaza Martín Núñez dejame nombrarte querido amigo que en Navarro se me mancó la mente ¿cómo andás hermano? qué gusto verte es un gusto verte desfilando y por supuesto para la Cuchay ahí los tenemos a los canutos de los pagos de novos que hoy se vino con tropilla y de bocao ahí estamos entonces la gente que sigue viniendo por supuesto y esta gente son todos de barriento ahí se vienen todos los convidados que vinieron a participar ahí va Miranda no me acordaba el apellido me acordé el de Núñez y no el de Miranda ahí se viene la gente acompañando también por ahí viene Tanga García bueno aquel chiquito que anda ellos también anduvieron para 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 anduvieron para decir Ternancito anduvieron compitiendo en la sociedad rural con los caballos de trabajo por supuesto y aquel es una de las promesas que tenemos en la ciudad de Lobos gracias Luisito y gracias Pauto era este Martín muy bien ahí el amigo Luján Alcides Villalba por ahí nos vemos los ojos blancos su hijo como andan querido que gusto verte un gran apadrinador y vecino bien montado también en un gateadito y ahí se viene la gente que sigue del centro nativo acuyay este me parece que se la lleva robada así que bueno ahí lo vemos haciéndose un paso al centro nativo acuyay de la ciudad de Lobos gracias compañeros y vamos a hacer pasar y que se vayan acercando y que paren un poquito mientras los presentamos Club Unión Sinón Pidel Adorna le damos la bienvenida presidente Claudio Brunat Abanderado Alberto Cuenca Bandera Bonerense José Lista Estandarte Esteban Villaverde después tenemos Integrate un lote Martín Álvarez que va con Malvina Leonardo Lagardo que va con Lorenzo Ian Acuña Lucas Fernández Walter Seco Hilario Seco Gabriela Cuenca Brisa Ojeda Martín Cuit Martín Magariño Ignacio Río Francisco Goulam Omar Gregorio Tomás Probeza Mauro Lancillota Pilar Lancillota Daniel Carabajal Fabián Pechino y Luciano Pechino Bienvenido la gente de Videla Adorna una alegría que nos estén visitando y que nos estén acompañando porque les comentamos al público que acomodar estos pingos abreglarlos tusarlos tenerlos bien comidos acomodar las pilchas lustrarla engrasarla todo lleva su tiempo y su trabajo así que gracias por el esfuerzo que han hecho de venir de cargar los caballos en un carro echar combustible y acompañarnos todo para que nuestra tradición no muera vamos a aplaudirlo fuerte gracias gracias por venir para ellos hace su paso Videla Adorna ahí estamos muy bien vienen entrando con el escandarte este paisano ahí lo vemos muy bien gracias por acompañarnos muchas gracias un vallo medio cabonegro medio tisnao podría ser por allá viene un saino mestizo que puede ser medio de deporte para la sortija para el pato vaya a saber para qué así que corona pequeñita ahí lo vemos estos eran los dos que nombramos Martín Álvarez con Malvina y Leonardo Lagarde con Lorenzo gracias ahí lo vemos muy pero muy prolijo viviendo presentados estos paisanos otros jovencitos también un tostado un saino pico blanco por allá ahí estamos muy bien que se viene acercando también otro paisano en un overo medio azulejo parece que juega con su pequeño así que gracias muchas gracias por acompañarnos las damas ahí estamos engalanando y embelleciendo este desfile fuerte el aplauso para ella acá vemos un paisano un caballo alazano uno que lo miro y muy clarito pero es un vallo claro que sí así que gracias por venir claro compañero así que bueno vamos a pegar una huestita estos paisanos para que no se vayan tan apurados un vallo ahí vemos un gateau ahí estamos un gateau que si fuese la lista negra que tiene el entuce y en la cola fuera del mismo color sería un gateau rubio pero así ahí estamos y sí compañeros perdón así que bueno bien presentado un poncho antiguo grueso que se ven muy pocos de esos ponchos con una lista más clarita así que es muy pero muy antiguo ese poncho no es por ahí estamos acostumbrados a ver los ponchos viejos que son finos este es un poncho medio como tipo encerado muy pero muy antiguo así que una pincha muy pero muy linda hermano gracias muchachos gracias a mí se ríe el paisano allá atrás hoy no sabía quién anotar che anotame a Julano no cómo era me engano ahí está la gente de Viguela Dorna que hace su paso gracias bienvenidos a estos 25 años que hay una de la educación ya que tú este paisano pegate la vuelta hermano mirá que pelaje más particular que tiene este que vallo las manchas si vos lo mirás la parte de atrás parece que fuera un tobiano mirá porque medio que se le corta así y la mancha de adelante la mancha de adelante queda medio entre el pelaje así que es un ovejo así que gracias gracias paisano me corregí al paisano de acá abajo claro tiene razón y acá va uno en un azulejo así que bien presentado y en un colorado sangre toro que tampoco es un pelaje muy común de ver muchas gracias muy lindo caballo colorado que bien montado que viene así que bueno el candil se viene con el número 21 de los pagos de agua ahí está entonces la fecha de fundación en septiembre de 1965 su presidente Juan del Pozo abanderado Juan del Pozo bandera bonaerense Manuel Pipo Lastra y en el estandarte Raúl Corbalán también hace su compañía Cristian Barzaki Sofía Urzanki y Juliana Urzanki perdoname si te le pegué en el apellido hermano bienvenido querido amigo muy bien y cerrando ya el desfile y pegando no que nos viene a decir el amigo Tuki va a pasar un ah bueno le vamos a dar paso y ahí lo vemos esta raza de el número del carro de Chero che el carro de Chero que se viene para un cachito para un cachito ahí está ahí está se vinieron de Lomas de Zamora hacer su paso también fijate que lindo aperaje cuánto bronceau se sacuden los caireles fijate mejor si no si no te hace no te hace ahí estamos cuando repartían la leche en carro ahora ves pasan los termos pero antiguamente este era el método de reparto de leche gracias querido amigo muchísimas gracias la gente de la cadencia de Lomas de Zamora que vuelve al predio con sus hermosas corridas de sortijas después de tanto tiempo gracias gente de Lomas de Zamora mira Hugo si nos agarra bromatología repartiendo leche así se complicaría la cosa así que bueno ahí estamos distintos carruajes de la época acá vemos otro que se viene arrimando ahí también atando dos rocillos a las varas y que pesado que son che acá vienen entonces los carruajes que hoy habían pasado también haciendo su paso ahí los tenemos ahí estamos ahí lo vemos esto esto en una época era como andar hoy en un auto cero kilómetro era lo más confortable que podía tener la gente del campo por ahí en las grandes estancias en los grandes lugares se podía se podía ver estos carruajes así que acá vemos nosotros un break ahí lo vemos con su ejemplo los break dobles también la canasta las compras la canasta si señor de timbre ahí estamos ahí está la gente que hace su paso por supuesto ese era el modo de transporte que había para llevar sus notificaciones para que se comuniquen normalmente en la época en la época de las colonias y ahí se vienen cerrando los capatazes en el sol los capatazes en el fin de San Vito ahí está el Oscar Corbalán Alfredo Sabatier y Carlos Juizalía campeón en la rural de Panermo de categoría pasadores cortos de matadero el aplauso de ese jinete de ese hombre que fue campeón allá en Panermo ganador segundo premio Ramón Saray y Marina y Teodoro Marengo la gente que capatación define desde allá de la sociedad rural a total beneficio de Yanquetrú porque no 25 años 25 años que Yanquetrú existe en San Miguel del Monte ese es el campeón ese es el jinete de Panermo representando a San Miguel del Monte gracias paisanos por tu labor y por lo que tenés adelante Hernán adelante Sandro gracias ahí estamos y lo vemos y vamos a producirlo fuerte la gente que han tenido el compromiso de llevar adelante este desfilo tan popular y tan numeroso gracias muchachos gracias y que va a placer fuerte son hijos de este pago de San Miguel del Monte así que se van despidiendo gracias por habernos invitado y habernos convocado también por supuesto que sí Hernán y también son los culpables de la reunión popular de todos ustedes hoy aplaudan a los chicos a nuestros trabajadores rurales aquellos que todos los días trabajan para que nosotros tengamos las cosas en la mesa así que bueno este fue el desfile de nuestra querida Argentina estos son los criollos de mi patria se han acortado se han acortado las distancias entre el me vine y me voy y parece que por hoy no más rodeo en la estancia quise poner arrogancia al comenzar la función y al arrimarme el fogón me di cuenta paisano que en vez de darme la mano me dieron el corazón por eso no es un cumplido decir en la despedida de que mi alma está agradecida de cómo me han atendido mucha gente conocido argentinos y de otra suerte más cualquier paisano advierte sin andar con mucho enrede que para igualarlos ustedes tendrán que pitar del fuerte el tiempo es como la plata se gasta sin darnos cuenta más ninguno lo lamenta si gastarlo cosa grata fue linda la serenata yo pienso para mí al menos y al ir tranqueando sereno diré en iniciar el paso lo breve pienso amigazo por eso dos veces bueno por eso ya voy puerteando me está esperando la huella y he de volver hacia ella por gusto de andar andando como he venido cantando me voy con mis cantares y al verlos tan ejemplares les diré consentimiento tal vez me traigan los vientos de nuevo por estos lugares vamos cadernancito muchísimas gracias a todos nos vemos en el campo que nos esperan todas las actividades por supuesto con el cierre de muchos artistas